Delegaciones de México y Estados Unidos realizaron una reunión de alto nivel en la serie de la Cancillería Mexicana en la que se trataron temas de migración en la región, seguridad en la frontera común y desarrollo económico. El canciller mexicano Marcelo Ebrard calificó como muy buena esta reunión de trabajo que sostuvo con la delegación de Estados Unidos encabezada por Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden y Alejandro Mallorcas, secretario de Seguridad Interior. En la reunión se analizaron los más recientes datos de flujos migratorios irregulares en la región y ambas delegaciones acordaron ampliar la cooperación para gestionar flujos migratorios ordenados, seguros y regulares con respecto a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. La delegación estadounidense estuvo de acuerdo en ampliar la colaboración entre ambos países y analizar políticas que sean efectivas a fin de implementarlas en la región. La visita se produce tras la llamada de este lunes entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris.